Antes de comenzar con el video les quiero enviar un gran saludo a todas las personas que dejaron sus mejores comentarios en el video anterior, ya que con esos comentarios me ayudan bastante a mejorar, pero demasiado, y gracias a la gente que se dio cuenta que no eran del Genesis y eran del Family, la copia del Famicom, gracias a toda la gente que comentó. En el capítulo anterior nos embarcamos en la misión de comprar chachara por lote, exactamente 3 cajas retacadas de cosas de videojuegos como consolas, cartuchos y discos. En ese video contamos como fue el proceso de compra, como la fuimos a recoger y mostramos algunos juegos y cartuchos que nos parecieron interesantes, también calamos dos consolas que venían en el lote, una funcionó y la otra no. Y bueno, todavía nos quedaron consolas por probar, y hoy verán el resultado final de la primera caja. Si te interesa ver más videos así, dale like, que si llegamos a los 10.000 likes lo más pronto posible, seguiremos subiendo más videos así. Yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura, y enseguida comenzamos. Y bueno, cracks, ¿cómo vieron? Aquí les quiero pedir una disculpa, porque el audio se escucha así. Y bueno, cracks, ¿cómo vieron? Pero se debe escuchar así. Y este transcurso de la consola, miren, la voy a empezar a encender. Es una diferencia enorme, ¿verdad? De aquí en adelante los videos serán así, solo que esta vez los audios se dañaron. Y estos videos son hechos en el momento, con reacciones y cosas, pues, al momento, que no se pueden volver a grabar. Así que decidimos conservarlo así y no volverlo a grabar. Para el próximo video, la calidad será la mejor posible. Nos agarró la noche, y pues ya no nos dejó grabar, y decidimos hacer un cambio de toma, ¿no? Aquí con la mesita, con la tele, los videos de chacharas de fondo. Este güey y yo acabamos de hacer una apuesta sobre qué consola gana, ya que venía esta Xbox, esta Xbox clásica. Yo la agarré, yo, yo la neta le aposté a esta, porque miren, tiene sus stickers de huevo esponja. Y siento yo que una persona, le pertenece a un niño, ¿no? Y pues un niño que le tenía mucho amor, quizás directamente la tiraron y nunca vieron qué onda. Como pueden ver, mi consola está bastante buena. Solo tiene los stickers, ¿no? Ya es cuestión de limpiarla. Cuando tienen stickers y son de mala calidad y todo eso, dejan residuos. Estos los suelo quitar yo con aceite, con aceite de caguama, ¿recuerdan? Las potentes cápsulas de aceite de caguama. No era cierto, aceite de cocina tal cual, y se quitan sin problemas. Y pues bueno, trataremos de darle funcionamiento si es que viene descompuesta. Y yo le aposté a esta 360. ¿Por qué? Porque, o sea, ya tenemos la experiencia de que casi todas las 360 que encontramos en las chacharas, cuando las encendemos, bueno, la mayoría encienden, pero siempre con el anillo rojo. Entonces, no la hemos checado, pero yo le estoy apostando por las condiciones. Miren, no trae el lector, pero le estoy apostando a que enciende bien, porque... Bueno, sí trae el lector, güey. O sea, sí lo trae. Pero no trae el platizo de plástico y eso ya da mucho de qué dudar, de que pueda ser una caída o algo así. Yo por eso no le aposté, la neta, de que yo le había metido mano. Ajá, de que a lo mejor el anillo rojo, pero no sé algo. Mi corazón me dice que ahora puede que arranque, güey. Ok, ya. Está en la puesta, ese güey le apostó a la clásica. Yo le aposté a esta. Vamos a empezar con la calación. Miren, le quiero enviar un saludo a nuestros amigos de Game Clinic, que me enviaron este cable. La neta, yo nunca he tenido una Xbox clásica, por eso le voy a meter a mucha dedicación a esta consola, que sería mi primera consola Xbox clásica. Nunca he tenido ninguna. La verdad me gustaría tener una que funcione y darles consejos para que ustedes agarren la suya. Este cable me lo enviaron nuestros amigos de Game Clinic y pues se les agradece mucho. Ya saben que ellos vendan refacciones, vendan todo y pues comprenle si les gusta. Y queremos hacer este tipo de videos de consolas que nunca hayamos tenido, por el hecho de que ustedes igual se quieren dedicar a este hobby y no compran consolas por miedo a no saber la reparación. Pero créanme que en YouTube hay mil posts sobre cómo arreglar cualquier consola. Y pues la neta yo sigo con el, es en la mano, de que no encienda y saber que lo voy a hacer a la consola. Pero bueno, ya vamos a cambiar el modo. Aquí tengo mi celular, ¿sí? El Xiaomi, calidad, precio, claro que sí. Tiene un frarrojo para manejar esas teles tan viejas. Solo un poquito de publicidad, ¿no? Por si me patrocinan. A sola, güey. A ver, yo quiero ver eso. ¡Oooey! 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 Pero he visto que luego suelta como letras japonesas, algo así, güey. Ya, ya se trabó, güey. ¿Tú qué sabes? ¡Tú no sabes nada! ¿O tarda? Yo no me acuerdo. Yo nunca he tenido nada. ¡Ay! ¡Qué pedo, güey! Tiene disco duro, tiene todo, güey. Yo no... Bueno, esta sí ya de hecho me acuerdo que tiene disco duro y todo el pedo. A ver, ¿este es para la bandeja? Ajá. No abre la bandeja. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pero sí sale la primera, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, yo me acuerdo que tiene que escalar. ¡Ay, no! Jala la bandeja y me da cosa que ni siquiera intente sacarla. Porque, bueno, no sé, miren. No sé muy bien. Yo no soy experto de la Xbox clásica, pero, por ejemplo, la Xbox 360, al momento de querer sacar una bandeja, intenta y como que se traba. Y yo a veces cuando hace eso, con las uñas o con un ganchito, la puedo jalar y ayudarla un poco. Pero esta consola no hace ni el mínimo intento. Pero bueno, creo que vamos de ganancia porque estas consolas se pueden liberar muy fácil y meterles juegos en el disco duro. Entonces, yo creo que añadiendole ya un buen disco duro, quizás cambiándolo a uno de 500. No sé, la verdad, soy muy ignorante en ese aspecto. Pero de que tenemos el material para añadirle discos duros, lo tenemos. Así que, si me quieren dar consejos en los comentarios sobre qué puedo hacer con mi consola, obviamente yo sé restaurarla, pero en cuanto a software para liberación y todo eso, si me pueden dejar en los comentarios, me ayudaría bastante. Así que vamos a empezar con lo del Wauwis. ¿Tú eres tu cable de video? Sí, voy a comenzar la consola. Vamos por los cables y pues ahorita ya seguimos. La fuente, ya me di cuenta, está encendida. Miren, la fuente sí está encendida, ahí se las voy a mostrar. Aquí está la fuente, está en naranja. Entonces eso sirve. Y lo curioso es que es original, güey. Pero... Ah, miren, sí. El cable de video... Lo primero es que encienda, a ver. Ya, ya. Uy, entendió, güey. Pero las puedes soltar después, güey. Ya tardó, güey. No, güey, ya tardó. ¡No mames! ¡No! ¡No, güey! ¡Qué suerte tienen los feos! ¡Pero qué pedo! ¿La encendiste sin disco duro, güey? ¿Y el disco duro qué pedo? No lo traía, así venía. ¡Ah, no, sí! ¡No, sí, sí lo traía! Yo estaba jugando con él. A ver, sacale la bandeja. A ver. Es que ahí va el problema. Ya, satona. El problema es de la bandeja. Y probablemente si le insistes unas 10 veces, nosotros sabemos cómo se arregla el problema de que no... No abre la bandeja. Lo único que tenemos que hacer en estos casos es destapar la consola, hacerle una limpieza, tanto con alcohol, y darle, ponerle WD-40 a lo que sería el sistema mecánico. ¿Qué es lo que nos sirve el disco duro? ¡Ah, ya inició, güey! Sí, ya. Mira, inició con un perfil. Sí. Inició con un perfil en la parte superior derecha. Yo creo que si la conectamos internet, incluso hasta el perfil nos metemos. Ajá. Porque, bueno, ese es el disco duro que traía la consola. Ok, acabamos de seguir haciendo la apuesta. Este crack, obviamente, ya hemos desarmado muchas 360. Sí. Muchas, eh... Muchas Xbox. Hemos desarmado a montones, pero nunca una Xbox clásica. No, nunca. Entonces, ahorita vamos a ver incluso videos desde el desarmado de la consola, del mantenimiento al lector, porque debe ser lo más típico que tiene esta consola. Sí. Y, pues, a ver qué pasa. Vamos a poner una cámara rápida de cómo es que va todo este proceso y al final vamos a dar nuestras conclusiones sobre si funciona y darles unos consejos, ¿no? Y si hay un error muy estúpido que tenga dentro de la consola, pues igual se los haremos a ver. Original, clásica, la gorda, la tocha, la negra. Esa la parte de ellos. Le damos la vuelta. Como pueden ver aquí en la cámara rápida realizamos el desmontaje de las dos consolas, tanto la clásica como la Xbox 360. Las dos eran problema de bandeja y, pues, se necesitaba llegar hasta el fondo de la consola. Igual a la 360 se le cambió pasta térmica. Como pueden ver aquí, aquí estoy removiendo con un poco de calor y una puntita lo que serían los stickers. Es demasiado fácil, tengan cuidado y va a quedar como nueva. Así que, un consejo. Y bueno, como consejo para quitar los stickers, yo les recomiendo usar aceite. Le ponen a la consola y así la limpian, miren. Se le quitan todo. Ahorita ya nada más le echan agüita para terminar de quitar. Y bueno, para que no quede grasosa, le voy a dar una remojada aquí en agüita. Y bueno, voy a dejar ahí el Xbox en el columpio, lo voy a pasar un trapito seco, lo voy a terminar de secar para ya, pues, que quede presentable, ¿no? Nos habíamos subido a la azotea porque, bueno, allá había más libertad de manejar la herramienta y todo el asunto. Además de que si quitábamos polvo de las consolas, pues ya se iba. Mejor hacerlo en un exterior que hacerlo dentro de la casa. Estuvimos haciendo mantenimiento a lo que serían los lectores. Limpiar polvo, ponerle WD40 al mecanismo y de esa forma, pues, que quede en un mantenimiento óptimo. Y aún así no funcionó. En mi experiencia, con la Xbox 360 funciona, pero esta vez con la clásica no funcionó. Así que analizando el mecanismo, inventamos un método para que funcione. Ahí nos lo ideamos al momento. Tuvimos que hacerle una modificación a la carcasa del lector y dejaré que ustedes mismos juzguen. Así que dejen su opinión. Bueno, pues aquí se decide todo ya porque yo aposté contra ese güey y esta ya la dejé andando. Ya la vieron. Ya está para la war, para la guerra. Vamos a ver si ese güey como ronca. Ese güey... Es que miren, miren. La neta, pues, la 360. La 360 es nuestro pan de cada día. Pero una Xbox clásica ni siquiera la hemos tenido ninguno de los dos. Y obviamente nunca la hemos desarmado en la vida. Así que dio su batalla, dio su pelea. Y les vamos a explicar cómo fue toda esta anécdota y este transcurso de la consola. Miren, la voy a empezar a encender. Como saben, ya encendía la consola, ¿no? El problema radicaba en el lector. Aquí meramente. Pero, ¿por qué no nos dio guerra si es un simple lector? Nosotros buscamos métodos y métodos y métodos. Usamos como cinco métodos. Y al final mucha gente estuvo diciendo que el problema era la liga. Que la teníamos que cambiar. Y posiblemente, pues sí, también era. O era el motor. Pero terminamos usando un método casero inventado por nosotros. No lo vimos en ningún video. Pusimos cinta en lugares muy poco comunes. En partes metálicas. Fue muy raro. ¿Cómo es que arreglamos la consola? Es que miren. Y al final, este método... Y ese güey no tiene mucho mérito, ¿eh? Porque... Porque el método de esta consola lo terminamos usando en esa. Y es que en el fail que van a ver ahí ya fue... O que vieron ahí fue el que... La tuve que volver a desensamblar. Y con el mismo método quedó. Es que es un método infalible, ¿eh? Es un hechizo fácil pero inquebrantable. Miren, vamos a abrir la consola. Ahí, le di dos veces. Ahí está. Como pueden ver, el lector sale. Vamos a calar un juego igual de las chácharas. ¿Dónde está? Sí, 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 que tienes en la mano. Ah, sí. ¿De qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pen. Ese crack. Aquí está. Es el Outlaw Tennis. Pero dentro nos tiene otro juego que es como una demo de no sé qué tantos juegos. El de Cars. Tienen varios, tiene varios. Chequen. Aquí lo vamos a insertar. Cerrar. Lo que me sorprendió es que servía el láser. Es que miren, sí, lo más cabrón era que de las dos consolas servía el láser. O sea, muchas veces hemos arreglado el sistema mecánico de engranajes. Quedan, pero no sirve el láser. Ajá. Se tiene que cambiar. Así que, pues ahí radicaban muchos problemas. Y que las dos consolas, como pueden ver, como pueden ver, vinieran totalmente intactas fue la sorpresa para los dos. Pero muchas veces a la inversa. Porque hay veces que el láser está jalando al 100%, pero el mecanismo, o sea, no abre la bandeja. Yo creo que el mejor de los casos es eso. Que el láser funcione, pero que el mecanismo no sirva. Porque yo prefiero pelearme un ratito con el mecanismo, ver que le falla, ver si es el motor, ver si es tal cosa, y arreglarlo. Pero en el caso de que el láser es básicamente una... un costo extra. Es invertirle más. Entonces prefiero yo estarme peleando un ratito ahí. Pero, pues, de momento, aquí tenemos el disco. Como pueden ver, es de puras demos. Y funciona perfectamente. La verdad es que... No nos lo esperábamos, ¿eh? Ese güey, ese güey se va a quedar con su cara de güey porque no quería comprar el lote. Y que nos hayan salido tantas consolas buenas. Porque ya dos consolas recuperan nuestra inversión y los cartuchos. De hecho, ya van tres consolas funcionando. Va una NES, una Xbox 360 y una Xbox clásica. Y por 2,400 pesos siento yo que está más que bien. Está más que bien. Y déjenme decirles que todavía faltan más consolas. Sí, es cierto. Bueno, en el próximo video vamos a checar lo restante. Yo no puedo ni... O sea, ni a mí me gustaría haberme spoileado porque ya no revisamos qué estaba. Pero yo alcancé a ver otra de estas. La verdad no sé que venga porque encima de todo cuando abres el paquete... De hecho, ahora que lo dices son dos. Otras dos, o sea, ya son tres. Yo en la neta no vi pero está repleto de cartuchos. O sea, es que son muchas cosas la neta. O sea, tú abres la caja y ves, es lo primero que ves pero falta hurgarle hasta abajo. Falta, faltan tres cajas, falta una caja, o sea, esta caja no se acabó. Falta una parte de esta caja y faltan otras dos cajas enteras. Así que recuerden que si llegamos a 10,000 likes voy a seguir subiendo videos. Quizás salgan más partes. Este video está retacar de información. O sea, salieron cuatro consolas, salieron cientos y cientos de cartuchos, salieron estas dos jalando, salieron reparaciones. Si quieren videos así de completos dejen su like, suscríbanse, activan su campanita y recuerden que yo soy Expector a.k.a. el dios de esta basura. Ese güey es el guawis y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete!